¿Y usted ha investigado con las ovejas colonias? Sí, porque llevamos unos días con las ovejitas. Y no perdidamente las ovejitas de los collons. Además, la pobre criatura, la tal Dolly, no tiene culpa de nada. Porque ella no cobra por salir en televisión y por exclusivas en las revistas del Corazón Ovino. La pobre Dolly es la causa de unos investigadores escoceres que se ponen a inventar el whisky. Y claro, cogen unas trompas. Pero no es que sea la fusión de una célula y un óvulo. Con eso hayan creado una oveja igual que otra, ¿no, Luis? Lo que ha pasado es que como el doctor Wilmun, ese, ¿cómo se llama? Sí, de Edimburgo, sí. Sí, 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 sí. Estaba ahí todo de vallantines, de valantines. Pues veía doble. Pero en realidad no había más que una oveja. Hija de macho lanar y hembra de, 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 hija de hembra lanar también, como está mandado. Ahora, si esto llega a prosperar, yo sí quiero hacer las fotocopias de esas. Yo quiero, hay que no saber, ¿a quién quiero clonizar? ¿A quién copiaría usted, Luis? Yo voy a clonizar... ¿Quién? Pues nada de una oveja. ¿A quién? Quiero clonizar una oreja. ¿Una oreja? Una oreja de Alfonso Síl. ¿Qué me dices? Y no con un óvulo, con un lóbulo, con un lóbulo, con un lóbulo de una de sus orejillas y la voy a infusionar con una célula de una ubre, de mi perra niña. Célula de, de perra ubre, de ubre perra y lóbulo de oreja de usía. Lo meto en la mini primer. Y fabrico todas las orejas que me dé la gana. Todas, todas igualitas, igualitas, igualitas. Y no hace falta ir a Escocia. Me voy a la fábrica del LIC y hago la oreja clónica segoviana. Y santa, santa. Oh, qué maravilla.